que había estado suspendido, Héctor Rodríguez, correcto, había estado suspendido por haber estado dirigiendo partidos de liga burocráticas en Estados Unidos, pero mira, ya está nuevamente dirigiendo en el fútbol hondurén, así que tarde o temprano lo vamos a ver en primera división, así que me imagino que la sanción, el castigo, la suspensión o lo que corresponda, pues ya la cumplió, ya la cumplió. Sí, nos alegra porque es un árbitro de buen nivel en nuestro país, ya sale el equipo del ONFC, ya que no salían los árbitros, pues no salíamos, ahora sí salen los chicos del ONE, que tienen una oportunidad muy buena para ya confirmar ese primer lugar en este sector del grupo C, partido que se ve muy interesante, partido de niveles parejos entre el ONFC y Parria Zone, uno tiene 16 puntos decíamos, el ONE y el otro 15 puntos el Parria Zone. Yo que te había hablado del Juticalpa y de la Estrella Roja, te cuento que estos dos equipos se enfrentaron anoche en Juticalpa y el partido terminó 4 a 0 en favor del Juticalpa FC, Cristian Gutiérrez y Georgie Welcon y Kenzie Abbott, también un hombre conocido, ¿verdad? Fueron los que marcaron los goles.